Cambiamos ahora de tema porque los empresarios paseños han solicitado al gobierno central que se instalen mesas técnicas. Esto para poder evitar el alza de productos como la cerveza y las gaseosas. Hay una apertura de parte del ministerio con una invitación y una carta formal que han hecho llegar a la Cámara de Comercio para invitarnos a poder participar de la reglamentación de la 1462. ¿Qué cosas quisiéramos nosotros plantear en esta reglamentación? Creo que es importante proteger la industria nacional, como bien lo ha mencionado el propio viceministro Johnny Morales de Política Tributaria. Creemos que es importante también discutir, desindexar el impuesto al consumo específico de las UFBs. Luego, también los rangos establecen precios mínimos, que es donde ha partido la ley del ICE. Por ejemplo, en el caso de la cerveza, hoy tenemos 2,96 por litro y esa es la licuota fija. Pero parte de 2,6 que es de donde se habría iniciado a cobrar el ICE. Entonces, creemos que eso da también margen para darnos más competitividad, bajando en algunos casos el ICE en algunos productos y haciéndonos más competitivos.